No, no, no No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi vida a nadie más, no daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi fe a nadie más que a ti No daré mi fe a nadie más que a ti No daré mi fe a nadie más No daré mi fe a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi fe a nadie más No daré mi fe a nadie más Porque solo tú me puedes comprender Te alabamos y te bendecimos tu nombre mi Dios amado Porque solo tú nos puedes comprender Lo que somos delante de tu presencia Aleluya No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque solo tú me puedes comprender No daré mi fe a nadie más No daré mi fe a nadie más Porque solo tú me puedes comprender Y siga el gozo para Cristo